Se descubrieron dos nuevas especies de peces en las cuencas de los ríos Magdalena y Atrato. Esto gracias al Convenio Bio, una alianza técnico-científica entre EPM y la Universidad de Antioquia. Las dos nuevas especies pertenecen al género rineloricaria y ahora forman parte del inventario de biodiversidad acuática del país. Este esfuerzo técnico-científico tuvo una inversión de 21 mil millones de pesos con aportes de EPM, y aportes igualmente de la Universidad de Antioquia. Reunió un poco más de 100 personas de universidad y EPM, el cual con un esfuerzo importante lograron desarrollar ese tipo de productos. A la fecha, el Convenio Bio facilitó las investigaciones en 20 municipios de Antioquia, beneficiando a comunidades cercanas a centrales de energía. Este programa también estudia la nutria neotropical y el titigris, implementando acciones de conservación. Además, se monitorean insectos transmisores de enfermedades y se promueve la educación sobre la biodiversidad y el agua en 13 municipios. Estamos convencidos que el conocimiento y la formación de capacidades de nuestros estudiantes, de la formación del talento a mano, es la mejor manera de aportar a la toma de decisiones que protejan la biodiversidad y los ecosistemas. En 2023 se registraron 119 especies amenazadas, destacando la vulnerabilidad de los reptiles nativos.